Mira, el álbum fue mi primera novedad y surgió de una fiebre que me dio en algún momento y yo, una fiebre que me hizo tener fantasías, cosas así ya delirantes. Y me puse a pensar qué hacía con esa fiebre. Y bueno, los músicos a veces se causan esos mismos tipos de estados para componer, porque yo no escribo una novela, yo siempre he querido escribir una novela, escribimos una novela y me puse a pensar, ¿pero sobre qué? ¿Cuál tema? Y dándole muchas vueltas dije, bueno, una cosa que me gustaría contar es mi experiencia religiosa, esa experiencia profunda, religiosa, de vivir seis años en un seminario y todo esto. Y quiero contar esa vida como la veo ahora, pasada por el tamiz de una crítica que le he hecho a esa manera de ver el mundo y de vivir la vida. Y empecé a escribir esto, a contar anécdotas y cosas y me demoré un año haciendo eso. Y cuando la terminé, se leí a mi esposa que era una profesora de literatura en la Universidad de los Andes, un libro de usted, ella, que hizo cosas muy importantes en la literatura. Y se lo di a leer y ella me dijo, no tienes ni idea de cómo escribir, eso es pésimo, qué lenguaje tan soso, sos muy tradicional, te voy a dar libros para que leas y despercudas, ¿no? Y me dio un libro de teoría, el estructuralismo que estaba de moda en esa época. Y yo me leí eso y me leí unas novelas más y dije, bueno, ya tengo más herramientas. Y me puse a escribirla otra vez y me demoré otro año. Le cambié cosas, le mejoré cosas. Entonces se la volví a dar a ella y me dijo, han mejorado cositas, pero sigue siendo muy mala, ¿no? Y soy terco, volví a escribir en otro año la tercera versión, ya más pulida, ya con, bueno, personajes más desarrollados, esta cosa. Y le llevé la tercera versión. Y después le llevé la cuarta versión. Y la cuarta versión me dijo, yo creo que tú no tienes esperanza. Cuatro veces ya no existen más. No es novelista. Entonces yo me quedé un poco triste, pero me dije, tengo que descubrir la manera, pues, Rodrigo el empecinado, ¿no? Entonces, un día iba, estaba en Cali haciendo unas consultorías, que pues, sobre Buena Aventura, con el Banco Mundial metido en esos problemas estadísticos y cosas. Desanimado, pero pensando en la cosa, volviendo a resucitarla, pasé por la iglesia de San Francisco. Un apartamento, un apartamento por allá, cinco cuadras de la iglesia. Y vi a un hombrecito que vendía en la puerta de la iglesia, en su cajita, unos libritos chiquiticos, ¿no? Y yo lo vi a las dos cuadras y dije, novenas de santos. Esas son novenas de santos, lo que vende ese hombrecito. Y me devolví y le compré toda la caja de novenitas. Me fui con eso en una chuspa a mi departamento y me puse a leerla en el fin de semana. Y leí esas cosas hasta que me encontré con la novena de Santa Cita, que aparece en el álbum. Eso fue lo primero que escribí, que me sirvió para escribir el álbum. Allí descubrí varias cosas muy importantes con esa novena. Primero, que la novena era una manera de decirle a las muchachas que tenían que ser obedientes, complacientes, que ellas no eran nada y que el patrón era todo. Era como la eliminación de sí mismas, para ponerse al servicio muy servil. Era tan obvio todo lo que se estaba haciendo con eso, que yo no paraba de reírme leyendo. Era tan terrible que era posible. Y a mí me dio rica. Y yo dije, cuando termine esa cosa, dije, así es como que tengo que escribir la novena. Usando los lenguajes que se burlen de sí mismos. ¿Verdad? Los lenguajes del poder, los lenguajes de la religión, los lenguajes de todas las historias que hay ahí, poniendo lenguajes que sean tan novios y tan en su manifestación y que uno se muera de la risa, ¿verdad? Y eso quede al desnudo. En vez de andar haciendo una diatriba, diciendo es que es la moral y la religión y que esto no, eso será un ladrillo. Y yo descubrí, por una parte, el humor en la literatura, cómo escribir humorosamente, es decir, irónicamente. La ironía como una manera, una forma de conocimiento. Y al mismo tiempo descubrí que uno, que todos los seres humanos no tenemos un solo lenguaje ahí. Se dice que tenemos muchos lenguajes de toda la gente, los grupos humanos y las cosas que hemos hecho en la vida. Tenemos esos lenguajes que están ahí, escondidos, dormidos y que pronto salen, ¿no? Y a mí eso me hizo salir. Primero, ese lenguaje, esa crítica de los religiosos. Por ejemplo, las canciones que yo contaba, ¿no? Extasiado de sentimientos religiosos, después me ponía a leerlas y resulta que no, no, es que eso era altamente erótico, ¿no? Y empecé a ver todo desde una forma más humana. Y de esa forma más humana, el lenguaje desvelaba todo lo que escondía. Entonces, lo que yo hice es que tomaron los lenguajes. Entonces, de pronto, el lenguaje de los indígenas, lo puse allí, ¿no? El lenguaje del que dice sí, pero está pensando por detrás, haciendo titola y diciendo, sí, señor, sí, como no, patroncito, pero porque está diciendo, no, se lo voy a hacer, no, aquello que soy bobo, ¿qué? Hay una protesta por detrás. Entonces, ¿cómo hacer que ese lenguaje diga eso que está escondiendo? Lo sugerido. Lo que verdaderamente está diciendo, ¿no? Y empecé a buscar eso. Y empecé a contar, y dije, ¿cómo hago eso? Y se me ocurrió la cosa del seminarista que tiene que escribir algo porque está haciendo una especie de diario, porque está pensando si se sale o se queda en el seminario. Entonces, ese puede contar muchas cosas que no contaría a un seminarista buena gente. ¿Qué está diciendo? ¿No? Y yo, bueno, iba en la mitad de esa cosa. Cuando una noche, a las nueve de la noche me senté a escribir, y de pronto empezó a… a… Mire, yo tenía un plan hecho. Como buen sociólogo, yo decía que tenía un plan de escritura en que decía, el capítulo primero, aquí entra fulano, aquí sale fulano, dice esto, se habla de esto… Todo muy detallado que tenía pegado en la pared así. Y yo lo iba siguiendo. Y ya iba como en un tercio de la escritura de eso, cuando de pronto, un personaje que estaba allí, empezó a hablar y le salió una carreta complejísima y llena de juegos de palabras, ¿no? Y de retroécanos, de alusiones culturales a lo popular y a lo culto y a todo. Oye, un desmadre de lenguaje, que me fascinó, que salió así, ¿no? Yo dije, si salió, yo lo sigo hasta donde vaya. Y, pues, ¿eh? Cuando me di cuenta, eran las ocho de la mañana y yo estaba escribiendo esa cosa de ese… Maravillosa. Yo no sabía qué iba a hacer con eso, pero eso salió así. Y de pronto me di cuenta que era la verdadera voz del seminarista que estaba contando, ¿no? Y ahí está… Esa es la voz central de… Teófilo Payas. Teófilo Payas. Teófilo Payas que se convierte en una… ¿cómo es que se llama? A… Arnodio Filigrana. Arnodio Filigrana. Arnodio Filigrana. Que son el mismo, ¿verdad? Una cara y la otra cara de él. La cara seria y la cara mamadora del gallo, ¿no? Claro, la cara mamadora del gallo es mucho más interesante toda la vida. Y de pronto yo me di cuenta de que esa manera como estaba hablando era… Era lo negro, la cultura negra en mí. La que yo tenía y que era parte de mi identidad. Que estaba ya dormida, guardada. Y de pronto salió… Y ese es, digamos, el origen de ella. Y después empecé a tomar el pelo ya a todas las otras formas de escritura, ¿verdad? Escritura científica, ¿verdad? A los diálogos, a las fotografías, a muchas cosas así. Y entonces todo se volvió un asunto de crítica a la educación religiosa por su violencia, por su… Entre otras cosas porque en ese momento la idea de que… Era que tú dejaras de ser tú y te volvieras como Dios, como Jesús, digamos, ¿verdad? Era la imitación de Cristo, ¿verdad? Es ser eso y no tú. Tú tenías que irte borrando del mapa. Eso te produce una cosa esquizoide, ¿verdad? Eres una cosa y tienes el otro, pero que no puedes ser esa otra. Y tal. Entonces, por eso esa división de los personajes es eso, ¿verdad? Teófilo y Arnovio es la misma persona pero tratando de volverse dos. Y de ahí viene la cosa de que somos muchos, que tal ahí nació ese asunto. Entonces, por eso se volvió así. Y surgió por primera vez otra cosa fundamental de la literatura contemporánea, que es la fragmentación, ¿no? Allí ese es donde nació, para mí, la idea de la fragmentación. De no escribir la novela planito, tal nació de tales padres y tiestas, ¿no? Una trama lineal, ¿no? Sino diferente. Exacto. Como con fotos, como con cosas que no son... Y que el lector pone a andar, ¿no? Y sucede lo que sucede en el cine, que son fotos o fotogramas, que están ahí separados. Pero si tú los pones a andar, en tu cabeza tienes la acción, tienes toda la acción, te puedes inventar esa acción. Entonces, esa fue la manera como, digamos, despliegué esa forma de contar. Salió así. Salió así. Salió así.